Para mí el bonsai es trabajo, dedicación y arte. Para mí el bonsai es la aplicación de mis conocimientos y tranquilidad. Para mí el bonsai es equilibrio. Si soy capaz de cuidar tanto un arbolito y mimarlo, quiere decir que estoy tan vivo como él. Paciencia, recreación y armonía, para mí eso significa el bonsai. Es un vehículo para canalizar mi energía. Significa amistad, compañerismo, ya que en este camino tan largo uno conoce a personas maravillosas. En esta técnica, que pareciera ser femenina, el 95% de quienes la practican son los hombres. Esta Bios Bonsai es la página de Facebook donde estos caballeros se conocieron. Desde hace siete años se reúnen para hablar de sus pequeños árboles. Nuestra única intención es difundir el arte del bonsai mostrando esas obras de arte para que la gente le tome cariño a la naturaleza. Y así también crear conciencia del cuidado que debemos tener del medio ambiente. En la terraza de su casa, José Luis Hernández tiene 50 bonsais y 40 arbolitos en proceso de llegar a ser uno. Este es un olmo chino de 27 años de edad. Estos tesoros ambientales acaparan la mayoría del tiempo de José Luis. Entre los más exóticos que tengo está este ficus nerifolia. Este no es un árbol que se da en Guatemala. Es una especie de ficus tropical que por lo regular se da en el trópico, por decir un ejemplo, Puerto Rico, en la Florida, en Estados Unidos. Y que pues se trajo aquí hace alrededor de 25 años. Y que pues yo conseguí esta mata y pues he logrado pues ya irlo formando. Existe el mito que durante la transformación ellos sufren. Algo que desmienten los amantes de este arte. Yo más bien diría que son las plantas más mimadas del mundo. Yo creo que ninguna planta es tan regada, tan cuidada, tan mimada como un bonsai. En cuanto una hojita se pone amarilla nosotros vemos cómo solucionar el asunto. Siempre buscamos que el árbol esté en su mejor estado, que goce de mucha salud. La intención es que estos arbolitos superen nuestra edad. Y es que para los chinos son un símbolo de eternidad. Para este grupo representa una forma de vida. Nosotros amamos los bonsai. Entonces los cuidamos como que si fueran nuestros propios hijos. Es por eso que ideamos hacer una exposición para presentarles, para mostrarles todos los trabajos y procesos que lleva un bonsai. Y por eso realizamos esta exposición el día 7 de abril, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, sobre la 14 calle de la avenida de las Américas. Para los amigos del bonsai hacer crecer un árbol en poca tierra dentro de una maceta poco profunda es un desafío a la madre naturaleza. Ellos son pequeños gigantes que dan oxígeno a la tierra.